En el transcurso de esta semana se dio inicio al mejoramiento de la vía de acceso a la institución educativa, técnico industrial Antonio Álvarez Restrepo. Estas adecuaciones se realizan a raíz de las precarias condiciones en que se encuentra la vía, lo cual ha venido generando serias dificultades para el desplazamiento hacia la institución. La vía de acceso a la institución y a la zona está en un estado muy deplorable y en un estado que es muy riesgoso para la salud y para la integridad física, tanto de estudiantes, padres de familia como de la comunidad que hace uso de esta vía, porque genera un riesgo si se viene hasta a pie o en algún vehículo de que se accidenten. No sé si será previo a la fiesta y a los desfiles, pues ya se ha estado tomando eco la solicitud de la institución y de la comunidad de que se haga el arreglo a esta vía. Deseando como institución de que el arreglo que se le haga sea un arreglo para el tiempo, que no sea ocasional, sino que sea un arreglo que permita a la comunidad disfrutar de este espacio de manera segura. Entonces la idea que nos han comentado es que se va a hacer una placa ovella, que es muy positivo esa acción. La institución está dispuesta también a apoyar esa labor de la alcaldía, si es del caso con el convite o con alguna forma de propiciar de que la vía de acceso a la institución esté en muy buenas condiciones por el tiempo, por siempre, para que sea un elemento más de atracción y de trabajo por la dignidad de nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa. Esta intervención hace parte de las diferentes gestiones que en beneficio de la institución ha venido realizando el rector y los diferentes representantes de la comunidad educativa. Nosotros en la institución tenemos una prioridad y es la seguridad, tanto en los espacios académicos, en los talleres, como en los espacios comunes de la institución. La vía es un espacio muy común, se ha estado desde hace, sí, desde que estoy yo acá en la institución, planeando estrategias. Ahora, pues, gracias a la opinión pública, a los medios de comunicación que también han estado haciendo difusión de esta problemática, se ha estado viendo que se le va a hacer el trabajo que requiere la carretera. Consultados sobre las obras que se estarán adelantando en esta vía, el secretario de Infraestructura Municipal prefirió no brindar ninguna información a este medio de comunicación. Son Son TV Noticias permanecerá atento al avance de estos trabajos.